En el COEX tenéis esto Que han puesto una pop-up ahora De Varios grupos Y Aquí tenéis Lo que hay Tenéis un café Justo Podéis pedir Y son estos grupos He venido A cogerle esto a marido Y aquí Ya veis Que tenéis todos los discos Que tenéis Y aquí tenemos un sitio Y es lo que está El otro día estuve ya aquí Y como estoy trabajando Llegué tarde Ya había encerrado Y he vuelto A poder cogerle Tengo varios regalos pensados Y tengo varios regalos ya Conseguidos para María Y este era uno de ellos Así que no da Aquí tenéis Todos los Todos los Light sticks Están los de los grupos que me gustan Pero mira El disco de Jimin El de BTS BTS Ahí está Cogeríais esto Porque Yo quiero Doyung O Aquí no Al otro lado O Cheyung Y aquí está El de María Lo cogeríais No sé si me va a tocar Ten para María Y si toca otro No sé Mirad que bonito Miremos el precio Pero escúchame Adoro Mira de este Es Enceli Collection Version Wow Y ahora que ya tenemos Una parte del regalo De María Volvamos A lo que toca Pongámonos A estudiar Es Gracias por ver el video. Mi bebé, precioso. Hoy es viernes por la tarde y nos toca irnos hacia Bampo porque vamos a ir a un espectáculo de luces. Lo primero que hicimos es cenar un poco y nos dirigimos ya hacia una de las zonas que había como un espectáculo en un horario concreto. Entonces nos dimos prisa para llegar y luego continuar con la visita de todo lo que había. ¡Vamos! 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 Y ahora vamos a seguir con el recorrido. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno y siempre que vayáis por estas zonas no os olvidéis de mirar hacia el suelo por donde pisáis. ¡Vamos! 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 Mi amigo me dijo que mientras yo estaba grabando esto había uno de un programa de televisión coreano grabándome mientras lo grababa o sea que igual he salido en la tele y ya acabamos de cenar justo al lado de esta exhibición entonces mientras cenábamos podíamos ver el espectáculo y ya nos fuimos a casa Se viene un día intenso nos vamos pronto hacia uno de los puntos donde poder ver los fuegos artificiales luego nos vamos a trabajar y luego nos vamos hacia el cumple de María día completo, empecemos yo me fui allí súper pronto y con las menos cosas posibles porque tenía un día súper movido y no quería llevarlo todo el rato encima y la suerte que tuve es que me senté justo al lado de un matrimonio que me dio un mantel donde sentarme estos parches calentadores y más tarde una mantita también me querían dar comida eran súper monos dieron que su hijo tenía una novia extranjera y que él estaba ahora fuera con ella entonces creo que yo le recordaba a ella chicos estoy súper conmovida me han dejado una manta y todo quiero llorar hoy había sido un buen día para practicar coreano y bueno vamos a ver la puesta de sol y ya empieza chau ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y acabamos la noche celebrando en una discoteca el cumple de María. Lo vio Mary, además dio la casualidad de que vino este famoso DJ. Bueno, hoy ha sido un día de locos y ahora vamos a casa. ¡Suscríbete! Desayunamos rápido que hoy tenemos un evento muy guay. ¿Está bien? Hacer un vídeo de vistiendo de blanco conmigo. En fin, let's come, chicos. Y empiezo a ver si lo entienden. Bueno, ahí hay gente haciendo cola. Es una parada de tortitas. Pero de ese ventín. Mira la cola. Increíble. Aquí todo va. Next level. Burberry. Ahí estaba. Y yo en shock. El otro día. Me muero. Estamos en la recta final. Era la cola para entrar. Derecho. En fin. Finalmente, chicos! Oh my god! Vamos a empezar con los foto spots. Bueno, a ver... Está hasta el sol. Y en el evento nos ponían como forma exclusiva oír algunas canciones del CD, que bueno, ahora ya lo tenéis en todo el mundo, así que disfrutad de él. Y de aquí ya acabamos con la visita. Empezamos el día ya en la calle. Y... Hoy tengo que ir al banco. Y luego... Me voy que he quedado con gente. Bueno, gente, este era mi outfit, por si acaso. Porque... Voy a una cosa de Burberry. Y quería vestir algo morado. Entonces... Vamos a ver, chicos. Qué pasa hoy. A por la comida. Y con el vino mi amiga nos fuimos a comer y luego a por un concha. Y hacer un poco de tiempo en el Starfield Coex. Yo ya que estaba aproveché y me puse a ojear algunos libros de arquitectura. Estuvimos hablando un rato y ya nos dirigimos hacia Song Tzu. El cambio de look. Y cuando ya nos juntamos con nuestra otra amiga, nos dirigimos a... Asap. Asop. No sé cómo se dice ahora. Pero... Es una tienda de perfumería. Es decir, jabones y perfumes. Que es muy cara y muy bien vista aquí en Corea. Y tenían que regalarle algo... Un presente a unos... Amigos. De... Bueno... De una alta posición. Y... Es como una forma de respeto. Ahora sí. Vámonos a Burberry. Fuimos dando un paseo por toda la exhibición. Y había un punto donde podías hacerte fotos. Y una de las chicas que trabajaban allí. Vio que iba de morado a conjunto con la exhibición. Y me dijo que si quería coger alguna de las prendas de Burberry. Ponérmela encima. Y hacerme fotos y vídeos con ella. Gracias. Señora de las nieves. Así. Orejeras de Burberry. ¿Qué opinamos, chicos? Después de probarme... La... Bufanda. Son suavitas. Pero sueltan un poquito de pelito. ¡Mmm! Luego nos fuimos a la siguiente tienda. Porque tenías que ir haciendo un recorrido. Y ir cogiendo unos sellos. ¡Mmm! 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 Y esta ya era la última parada. Uno de los dependientes me sacó uno de los zapatos para que grabara la suela del zapato con el logo de la marca. Mira, la primera está guay. Mira, la primera está guay. La última también está guay. La última también está guay. Ha quedado guay. A hacer una foto de recuerdo. Y ya a cenar. Voy a acabar disculpándome por esta voz. Pero me he resfriado. Y es lo que hay. Nos vemos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!